Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy el tema que nos trae es del joven desaparecido en el Distrito Federal. Es muy triste ver en lo que se ha convertido México en un país donde te pueden desaparecer, donde te pueden golpear, matar, violar, destruir y nadie hace nada. En esta ocasión la gente se organizó, salió a protestar, salió a pedir que regresaran a este chico y por suerte regresó. Pero en qué condiciones estaba drogado, golpeado, maltratado, posiblemente violado, vejado, si no es que mutilado también. Yo me pregunto, Mancera, ¿qué pedo con tu gente? ¿Qué pedo con los de la Secretaría de Seguridad Pública? Esta no es una amenaza, es una advertencia. Así como ustedes regresaron en ese estado a ese chico, recuerden que ustedes también tienen hijos, también tienen familia, tienen esposa, madre, hermanos, padres. Así que, lo que ustedes le hicieron a ese chico, esperen que pronto se les va a regresar. Unidos somos más fuertes, ya no les tenemos miedo, tanto que aquí estamos para darles la cara. No nos intimidan, no nos dan miedo. Y ahora más que nunca, es cuando saldremos a manifestarnos, saldremos a vengarnos, saldremos a cobrar todas las frentas que ustedes nos han hecho a nosotros como sociedad. Así que, mejor cuiden a sus hijos, cuiden a su familia, porque les aseguro que lo que ustedes le hicieron a este chico, se les va a regresar. Por cuenta de todos nosotros, Cor. Recuerden, amigos, si los de abajo nos movemos, los de arriba se caen. Adiós.